¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Arabia Saudí porque Arabia Saudí confirma su entrada al calendario de la Fórmula 1 con una competencia nocturna y bueno, como sabemos los logos de WeRaisasOne van a resaltar en el alumbrado nocturno y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Arabia Saudí entra de manera oficial en el calendario de la Fórmula 1 el país del Golfo Pérsico va a debutar para el próximo año con una carrera urbana que va a tener lugar por la noche al más puro estilo de Singapur y bueno, como sabemos la ciudad de Yeda, que quiere decir Yeda en inglés, cercana a la ciudad santa de la Meca y bañada por las aguas del Mar Rojo ha sido la elegida para albergar un evento al contrario que la Fórmula E que optó por Adhiriya en el interior del país Yeda también fue el punto de partida del Rally Dakar en su versión de este 2020 disputado íntegramente en Arabia Saudí y bueno, no obstante, al emplazamiento urbano es solo temporal mientras finaliza el circuito de Adhiriya un megaproyecto turístico alojado en Riyadh con el que Arabia Saudí espera convertirse en una referencia a nivel turístico o tal y como lo define la capital del entretenimiento, deporte y las artes y esto fue lo que dijo Chase Carey, el máximo representante de la máxima categoría que dice así estamos muy contentos de dar la bienvenida a Arabia Saudí a la Fórmula 1 Arabia Saudí es un país que se está convirtiendo rápidamente en un centro de deportes y entretenimiento con muchos eventos importantes que tienen lugar allí en los últimos años y estamos muy contentos de que la Fórmula 1 esté compitiendo ahí la próxima temporada y esto fue lo que añadió Carey, con un 70% población menor de 30 años estamos entusiasmados con el potencial de llegar a nuevos aficionados y llevar a nuevos aficionados de todo el mundo emocionantes carreras con una ubicación histórica increíble bueno, las críticas fueron continuas desde que Arabia Saudí apareció en el borrador de calendario que la FIA compartió con los mismos conjuntos, pero esto no ha frenado la inclusión de este evento en un país altamente cuestionado por la falta de garantía de derechos humanos y libertades fundamentales y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao